Buenas tardes, queridos compañeros y alumnos. Como ya hemos dicho anteriormente en la anterior clase, una vez que los aminoácidos son degradados, una parte va a quedar en forma de esqueleto carbonado y ya hemos visto que tiene diferentes formas de eliminación, pero por otro lado queda también eliminar el amoníaco, que es la otra parte que queda para ser eliminada. Este amoníaco, si supera cientos niveles, es tóxico y por lo tanto es importante su eliminación. Eso es especialmente importante en los animales, por esto que los animales tienen un elevado tasa de recambio proteico y por lo tanto tienen concentraciones de amoníaco que superan a la de plantas y bacterias. A lo largo de la evolución se ha ido generando sistemas para tratar con el exceso de amoníaco su forma de inactivación y descreción que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Los seres acuáticos, los peces mayormente, fueron los primeros animales que tuvieron lidiar con ello, pero de una forma muy sencilla porque realmente al vivir en un medio acuático el amoníaco, que es totalmente soluble en agua, puede difundir a partir de los poros de los propios peces y ser excretado. Así que estos animales, como los peces que eliminan el amoníaco en forma de propio amoníaco, se llaman animales amonotélicos. Por otro lado, más tarde en la evolución aparecen los reptiles, y a partir de los reptiles, los dinosaurios, las aves, y anteriormente a ellos también, en paralelo los insectos, tienen una forma de eliminación diferente puesto que generan ácido úrico. El ácido úrico es profundamente insoluble, entonces el ácido úrico precipita en los poros de estos seres, de los reptiles, de las aves y de los insectos, y pueden ser excretados de esa manera porque también deja de haber un problema, esa forma de excreción con precipitación no genera ya un problema en el balance de agua y al ser profundamente insoluble no va a afectar al pH y a otra serie de condiciones de los fluidos biológicos. Entonces, esos animales se llaman úrico-télicos. y la línea, la vía de síntesis es común con la vía de síntesis de purina, es decir, con la mitad de las bases de los ácidos nucleicos. Así que esa vía la tenemos todos, pero ha sido escogido por estos animales para ser la forma de eliminación del exceso de amoníaco en forma de ácido úrico. Finalmente, en la evolución aparecen los mamíferos y con ellas se genera una nueva forma de sistema de excreción, quizá porque estos animales son más activos todavía, tienen un metabolismo proteico muy elevado y requiere una nueva forma de eliminación que es la generación de urea a través del denominado ciclo de la urea. La urea es altamente soluble en agua y además no acidifica casi. en comparación con el amoníaco o con el ácido úrico. Así que la urea tiene muchas ventajas para concentrarse primero en sangre como sistema de transporte y luego finalmente en orina y ser excretada. Sin embargo, tiene un costo energético como ya veremos elevado y por lo tanto es un precio, el precio energético que tienen que pagar los animales que como nosotros, como los seres humanos y el resto de mamíferos somos animales ureotélicos. Excretamos o eliminamos el amoníaco en forma de urea. Nosotros por supuesto como profesor y vosotros como estudiantes de medicina debemos de estudiar esta forma de excreción porque es la propia de los seres humanos. Vamos a ver el ciclo de la urea. Bueno, esto es recordar brevemente. Siempre me gusta hablar un poquito de historia. Ya sabéis, ya lo dije en el ciclo de Krebs, pero bueno, lo repito. Hans Krebs fue la persona que descubrió el ciclo de la urea. Lo hizo en 1932 en Inglaterra cuando había salido de Alemania por la persecución nazi, puesto que era descendiente, era judío de origen y descubrió el ciclo de la urea en 1932 y el ciclo de Krebs en 1937, cinco años después. Ya veremos que esto no tiene nada de raro, puesto que el ciclo de la urea está íntimamente entrelazado con el ciclo de Krebs y ya descubrió una parte de las enzimas del ciclo de Krebs estudiando el ciclo de la urea. Bien, más tarde recibiría el premio Nobel. Ya sabéis que tras un periodo de guerra tardó muchos años en recibir el premio Nobel. Ya hay una especie de cola en los premios Nobel y murió en el 81 en Inglaterra. Y hoy en día se le recuerda, al menos en una de las ciudades donde vivió, en Sheffield, y donde ejerció como profesor de su universidad, se le recuerda en el Krebs Festival que tuvo el privilegio de asistir. Bien, vamos a ver en qué consiste el ciclo de la urea. El ciclo de la urea, descubierto, como he dicho, en 1932, tiene lugar mayoritariamente en el hígado como el órgano donde se concentra el metabolismo humano. Y además en el hígado tiene lugar en los hepatocitos del hígado, en las células del hígado, tiene lugar con reacciones que tienen que ver con actividades en el citoplasma y otras reacciones enzimáticas que tienen lugar en la mitocondria. Bien, vamos a analizar el ciclo de la urea. El ciclo de la urea supone ensamblar dos grupos aminos. El primero de esos grupos aminos viene en forma de amoníaco de la degradación de proteínas o de la incorporación de amoníaco y se realiza a través de la carbomil fosfato sintetasa que es una enzima que en este caso está en la mitocondria. Este color amarillito indica reacciones mitocondriales. El elemento estructural que vincula el ciclo y que realmente hace que el ciclo cicle es la ornitina. Así que el amoníaco se incorpora a carbomil fosfato y a través de la carbomil fosfato sintetasa 1 y aunque se podría considerar que esa enzima no forma propiamente de parte del ciclo de la urea se hospedió aquí porque es uno de los orígenes de los grupos aminos. Esta enzima veremos que además es muy importante para la regulación del ciclo de la urea. Bien, una vez incorporado a carbomil fosfato el carbomil fosfato se ensambla con ornitina que como he dicho es el elemento que cicla para producir citrulina. En una parte de esta molécula ya tenemos uno de los grupos aminos que viene del carbomil fosfato. La citrulina tiene que ser transportada de la mitocondria al citosol puesto que la siguiente reacción va a ser citosólica. Vamos a ver que en esa reacción van a ensamblarse grupos aminos que proceden de esta vía como grupos otros grupos aminos que proceden de la vía del aspartato. Estos grupos aminos vienen directamente por trasaminación del glutamato y ya sabéis que el glutamato es la forma normal en la que aparece la eliminación de grupos aminos del resto del procedente del resto de los aminoácidos. Entonces el glutamato cede su grupo amino al oxalacetato para generar aspartato. Esta es una reacción que la produce la glutamato deshidrogenasa perdona se combina con la acción de la glutamato deshidrogenasa que está generando glutamato continuamente en el interior de la mitocondria es una reacción mitocondrial que genera aspartato que de nuevo tiene que ser transportado activamente al citosol para ahora sí ensamblarse con la citrulina que procede del otro lado de la vía del ciclo y la reacción de citrulina y aspartato con utilización de ATP y genera con la utilización de bastante energía puesto que se genera AMP y pirofosfato ya sabéis que el pirofosfato va a ser degradado por la pirofosfatasa inorgánica la reacción de citrulina y aspartato que requiere energía va a generar algininosucinato este compuesto y en este compuesto ya tenemos los dos grupos aminos un grupo amino procedente del amoníaco y otro grupo amino procedente del aspartato y los tenemos ensamblados a partir de ahí en una reacción más se genera esta enzima esta enzima por cierto se llama la argininosucinato sintetasa entonces la rotura del argininosucinato por la argininosucinasa que otro nombre podía tener ¿verdad? genera arginina y esto en conjunto es la vía de biosíntesis de arginina que procede a través de aspartato genera por un lado arginina es la vía de biosíntesis de arginina y por otro lado produce fumarato y es aquí donde tiene importancia el ciclo de Krebs porque el fumarato que se ha generado va a ser reciclado a través del ciclo de Krebs convertido primero en malato el fumarato se convierte en malato y el malato en oxalacetato reacciones de la fase final del ciclo de Krebs como sabéis y el oxalacetato podrá ser de nuevo transaminado por el glutamato para generar un ciclo y generar continuamente el suministro de espartato necesario para el ciclo de la urea entonces como veis el ciclo de Krebs contribuye a que el ciclo de la urea posea continuamente el oxalacetato necesario para ello y por lo tanto está extremadamente vinculado al ciclo de la urea ambos ciclos son centrales en el metabolismo y están muy vinculados bien sigamos con el ciclo de la urea una vez que poseemos argenina utilizando la vía de biosíntesis de argenina entonces en ese momento va a ser roto por una enzima que solo poseen los animales que tienen un ciclo de la urea y que es definitoria el ciclo de la urea que es la arginasa la arginasa en una reacción genera urea que tiene ensamblado los dos grupos aminos que procedían por un lado del amoníaco y por otro lado del aspartato y por otro lado genera ornitina que es el compuesto necesario para que vuelva a ciclar el ciclo de la urea así que esto es en conjunto el ciclo de la urea una cosa muy importante bueno es una curiosidad es que hay animales que no tienen el ciclo de la urea al nacer por ejemplo en los batracios ¿verdad? en las ranas los renacuajos que tienen vida acuática no necesitan arginasa no necesitan generar urea puesto que realmente pueden excretar el amoníaco en forma de amoníaco por simple difusión como ocurre con los otros animales acuáticos pero una vez que una vez que se convierten los renacuajos en rana en ese caso una parte de las transformaciones que sufren los renacuajos es la generación de la enzima arginasa que se activa y entonces adquieren el ciclo de la urea y se convierten en animales más apropiados para tener una parte de su vida en la tierra ¿vale? que es lo propio de las ranas entonces la arginasa es la enzima que realmente define el ciclo de la urea y de la que carecen aquellos animales que no poseen el ciclo de la urea bien el ciclo de la urea tiene una importancia singular ahora veremos por qué pero ya podemos decir que su balance es que utilizamos CO2 que es necesario para generar carbamoylfosfato amoníaco si se ensambla en el carbamoylfosfato que requiere aspartato y que genera urea y fumarato y ya podemos ver que en el conjunto de reacciones aquí hay la utilización de en la primera reacción en la carbamoylfosfato sintetasa se requieren dos ATP y requiere por lo tanto energía dos ATP y en esta reacción de ensamblaje para formar argininos sucinato también requiere un ATP que se degrada a AMP entonces tres ATP se degradan a dos ADPs dos fosfatos luego se genera una AMP y un pirofosfato así pues ¿cuántos ATP se emplean en el ciclo de la urea? pues uno podría pensar que dos más uno tres pero no es así porque para regenerar el AMP y el ATP hacen falta dos grupos fosfatos así que son cuatro los fosfatos la hidrólisis de ATP que son necesarios para obtener urea así que hay un coste energético elevado y esa es la consecuencia de tener un metabolismo proteico elevado es una consecuencia en el energética y es natural que apareciera mucho más tarde en la evolución bien como todos los ciclos importantes el ciclo de la urea está estrictamente regulado y lo hace a dos niveles por ejemplo el primer nivel es a largo plazo cuando tenemos una dieta alta en proteínas y eso es continuo generamos tenemos un nivel de recambio proteico muy elevado y una degradación elevada de proteínas y por lo tanto de generación de amoníaco en ese caso se regula la cantidad de las enzimas del ciclo por expresión génica esa es la regulación a largo plazo y luego existe una regulación a corto plazo que es la regulación más continua e importante de la ureogénesis que es que la carbomoylfosfato sintetasa tiene un activador que es un compuesto que se llama N-acetilglutamato el N-acetilglutamato a su vez procede de la incorporación o en una reacción de acetilcoenzima y glutamato para obtener N-acetilglutamato por una enzima que se llama la N-acetilglutamato sintetasa y esta enzima está activada por arginina por supuesto una de las consecuencias de un ciclo de la urea muy activado es la concentración de arginina y cuando tenemos mucha arginina nos podemos permitir el lujo de activar la carbomoyl sintetasa de tipo 1 y generar un ciclo de la urea que permita la eliminación del exceso de amoníaco dado que tenemos suficiente arginina este compuesto por lo tanto el N-acetilglutamato es un activador alostérico esencial de la carbomoylfosfato sintetasa de tipo 1 que como sabemos es importante en las primeras fases del ciclo de la urea esto es pues los mecanismos de regulación del ciclo de la urea tanto a corto a largo plazo como a corto plazo como siempre como estudiantes de medicina permitidme que os explique que pasa si el ciclo de la urea no funciona apropiadamente es decir que tipo de enfermedades tienen alguna relación con la inactividad del ciclo de la urea la primera de las enfermedades que vamos a mencionar y la más frecuente es deficiencias en la ornitina transcarbamilasa que es necesaria para ensalbar ornitina y carbomoylfosfato y darcitrulina que sería propiamente la primera reacción del ciclo aunque contamos esta también como primera pero bueno en este caso es una enfermedad grave cuando se tiene deficiencia en esta en esta enzima y causa retraso mental y muerte acumula amoníaco y aminoácidos en sangre la segunda enfermedad en frecuencia es el aumento de citrulina en sangre el aumento de citrulina en sangre porque la actividad de la enzima que transforma la citrulina y el aspartato en alginino flucinato es deficiente entonces se acumula citrulina en sangre se excreta en orina y es una enfermedad relativamente benigna que se trata con suplemento de arginina no tiene un problema especial la tercera enfermedad que mencionaremos es la deficiencia en arginasa de otra manera poco como broma es como si te convirtieran en renacuajo ¿verdad? es como si si de repente aquello que define el ciclo de la urea desapareciera es una enfermedad muy rara que provoca deficiencias del sistema nervioso central se trata con aminoácidos esenciales pero sin arginina es una enfermedad muy rara pero tiene consecuencias mayores finalmente la última enfermedad es la que ocurre cuando hay deficiencias en la carbón y fosfata sintetasa de tipo 1 que en este caso se observa hiperamonemia en niños y conduce a un retraso mental entonces los efectos severos de estas de de algunas de estas enfermedades tienen que ver con el hecho del agotamiento del ATP porque afectan al final paralizan el ciclo de la urea porque el alfaceto glutarado queda secuestrado como glutamato queda secuestrado como glutamato y al tener deficiencias en el ciclo no se regenera no se puede regenerar el oxalacetato y no funciona bien el ciclo de Krebs y por lo tanto al estar tan implicados el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs estos problemas específicos del ciclo de la urea transmiten un problema de deficiencia energética que es muy propia de las enfermedades si os acordáis con deficiencias en la actividad del ciclo de Krebs bien una vez que se ha producido esa urea realmente tenemos que entender cómo cómo se entrelazan los elementos que son necesarios en el ciclo de la urea en el hígado por supuesto cómo llegan al hígado los grupos aminos que tienen que ser incorporados a la urea en el hígado entonces la mayor parte de los tejidos la mayor parte de los tejidos eliminan el amoníaco gracias a la glutamina sintetasa incorporan glutamato incorporan grupos aminos utilizando energía por la glutamato sintetasa generando glutamina la glutamina difunde a través del torrente sanguíneo y llega al hígado en el hígado la glutamina puede ser transformada en glutamato por la glutaminasa y el amoníaco entra en el ciclo de la urea esta es la forma más normal de transporte del exceso de amoníaco desde los tejidos al hígado y es la forma de transporte mayoritario en el de los tejidos periféricos existe una excepción que es lo que ocurre en el músculo esquelético en el músculo esquelético se posee mucha glucolisis hay una gran degradación de glucolisis para la generación de ATP para la contracción muscular y por lo tanto existe a través de la degradación de la glucosa de la glucosa y la glucolisis la generación de piruvato entonces en el músculo el piruvato puede convertirse en alanina por un por una trasaminasa en la que el grupo amino es cedido por el glutamato para producir alfacetoglutarato y entonces esa alanina puede ser la vía de transporte del músculo al hígado en este caso la alanina puede convertirse por una actividad inversa a la que teníamos aquí en sus mitocondrias y en el citosol también se puede convertir de alanina en piruvato por una trasaminasa que utiliza en este caso genera glutamato a partir de alfacetoglutarato y el piruvato que es el producto de reacción puede utilizarse para por gluconeogénesis generar glucosa que luego puede ser devuelta al músculo simplemente como transportada en sangre y de alguna manera este ciclo permite eliminar el exceso de grupos aminos que pudieran venir desde el músculo ya veremos que hay enfermedades que afectan o traumas que afectan al músculo que son severos y generan mucha degradación de proteínas este ciclo se llama el ciclo de la glucosa alanina bien vamos a ver un poco en más detalle qué es lo que ocurre a diversos niveles de órganos como os he dicho existen casos como el del músculo esquelético que tiene un sistema peculiar que es la generación el ciclo de la glucosa alanina pero el hígado ay perdón el músculo también tiene el ciclo normal de generar glutamina así que desde desde el músculo esquelético se puede enviar tanto glutamina como alanina al hígado al tejido al tejido metabólico ¿cuándo habrá un nivel elevado de grupos amino procedentes del músculo? pues cuando cuando haya una gran degradación de proteínas en el músculo y esto ocurre en la inanición estimulada por glucagón cuando estamos en huelga de hambre se produce la degradación del tejido muscular para obtener energía también no ocurre en los traumas y quemaduras donde tenemos que degradar mucho músculo esquelético que ha resultado afectado y por lo tanto tenemos que degradar mucha proteína y en infecciones masivas en las septicemias infecciones masivas entonces en ese momento masivamente desde el músculo va a haber tanto glutamina como lanina siendo transportado al hígado en el hígado los tejidos los grupos aminos que proceden de siguen su curso de transformación el ciclo de la glucosa la amina con la generación de glutamato y para que de la glutamina convirtiéndose por la glutaminasa en glutamato y amoníaco y el amoníaco incorporándose al ciclo de la urea ¿vale? entonces eso es lo que va a ocurrir en el hígado naturalmente un exceso de degradación de músculo esquelético va a hacer que el hígado realmente no pueda con todo ello bien en el hígado por lo tanto hay actividad una actividad muy importante de trasaminasas porque la glutamina pasa a glutamato pero la lanina utiliza una trasaminasa que genera glutamato la GPT que hemos visto anteriormente también llamada ALT tiene varias formas de llamarse el glutamato puede trasaminarse a aspartato también por una una trasaminasa que también es de las que hemos visto que tenían importancia se llama así GOT en inglés o AST aspartato trasaminasa y así de ahí es donde viene el aspartato del ciclo de la urea entonces la actividad la presencia de estas enzimas que son muy importantes en el hígado en la sangre en el suero sanguíneo indica daño hepático severo y son marcadores de enfermedades hepáticas aparte los cocientes de ellas tienen importancia también en analítica porque cuando el de la AST del ciclo de la urea suele ser dos veces más grande que la ALT en la hepatitis alcohólica y menos de dos veces en otros tipos de hepatitis víricas que pueden ser hasta más severas entonces diferentes tipos de hepatitis se pueden testificar por los cocientes entre otras amenazas también también tenemos que entender que lo normal sería que el hígado exportara glutamina y urea y lo normal sería que hubiera mucho más urea que fuera glutamina a los tejidos y urea a los riñones para ser eliminada pero eso puede seguir dos ciclos realmente puede ser que la urea sea la forma dominante y en ese caso es la forma normal y el riñón va a filtrarla y eliminarla pero puede ser que como producto de traumas y degradación de músculo como hemos visto mucha glutamina aparezca en sangre y llegue directamente al riñón sin ser transformada y en el riñón se va a convertir por la glutaminasa en amoníaco y glutamato y por lo tanto ese riñón el riñón en esas condiciones va a excretar mucho amoníaco y va a producir cuando eso es muy común en la caquexia la pérdida de masa muscular entonces sencillamente en esos momentos aumenta la excreción de amoníaco en urea en la orina y eso genera realmente un problema muy severo de acidosis entonces las acidosis sanguíneas suelen indicar algún tipo de patología en relación con el hígado en relación con la degradación del músculo esquelético u otro tipo así que la acidosis sanguínea es un marcador de enfermedades hepáticas u otras enfermedades así que siempre hay que hacer otro tipo de ensayos no solamente los de acidosis para saber cuál es el problema que realmente tenemos bien y aquí vamos a terminar por lo tanto con la clase del ciclo de la urea bien espero que os haya gustado